Y ahora sí, se viene la imitación de China Zorrilla Ay, esto es para vos Mirá, yo hago puchero, ella se puchero me lo va a decir, seguro Seguro, vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a ver el tape, va a imitar a este personaje queridísimo Que ya lo adoptamos como argentina, es un uruguaya Pero lo adoptamos como argentina, es China Zorrilla Háganla, China La redonja tenés, obviamente Ay, perdóname, se arregló, me está tan buena, creo que no te reconocí la voz Claro que no hay más que vos, me llama tesoro Ahora que me dice vos tampoco nunca me llamaste así Ay, me contame, ¿qué pasó? No No Pero no, no, no me digas Dejála toda Ay, sí, vamos a la película Es un peliculón, por qué esa película es como a los míos Es un peliculón, Dios mío Para mí se llama Ariel ¿Cómo se llama? Dejeme el genián Dejeme el genián Dejeme el genián Ratalafra Ariel Ratalafra Tiene 29 años, vive el caballito Va a ser justamente A China Zorrilla Inesperando la carroza Creo que acabamos de ver recién Sí, Ariel Dejeme el genián Ratalafra Tu minuto gloria Comienza ahora Hola ¿No voy? Bueno, ya que se lo que tenga en la boca y hable claro Doña Lisa, ¿cómo dice? No me digas Nos cortaron el agua ¿Quién trae que llama? Yo, dice Rabioles A usted también Qué casualidad Bueno, que no me la guarda Quiero decir a los Rabioles El agua Me la cuele, me la guarda No se llama grasa La charlatana de al lado Que me pitan todo Yo hago cuchero Yo hago rabioles Yo hago rabioles Qué país Hola 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 Sí, que señor Dice la charlatana Sí, le cuento de mi cuñada No sabe Cuando la trajo a mi cuñada Que te dije Con esto te vas a casar Con esto Esto te mete los cuernos A los dos días de casar Tú puedes preguntarme ¿Por qué te lo dije? Que primero te lo dije Porque tengo lengua Segundo Porque vivo en un país libre Soberano Sin censura Sin otra depresión Y tercero Porque se me entocó Que no tenía corazón Que seas vos Quien se trae al lado De mi corazón Vos que no tuviste El menor escuplo De echar a casi Una pobre anciana Mártir Solo Porque te echaba a perder Una machonesa de mierda Que no se juega así Con el sentimiento De la buena gente Quizá de vos Bueno, señorita La tengo que dejar A ese hijo de mí Sí No Chao Chao, hasta luego Muy bien Sigue, sigue Parecioso de una modelo Qué linda ¿Qué tal? ¿Y Storty? Sí Qué horrible Qué tal de criatura Cómo Cada día me supe El padre El padre de la cabeza Mucha gracia El aplauso Un genio Muy bien La verdad Impecable Qué bueno Muy bueno China Zorrilla De la década De los 80 Que era de 70 Esperando la carroza ¿Cómo es tu apellido? Perdóname Xemín 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 Ah, me sacó la voz Xemín 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 Ahí está ¿Es verdad que te sabes Todo el parlamento De China Zorrilla De toda la película Esperando la carroza? Sí, me sé bastante Sí, la escuché muchas veces Por ejemplo, otro Otro párrafo Mirá como salimos en televisión Te das cuenta Mirá la peluca que me pusieron Parezco Dilma Rosel Xemín Xemín Soy Fernández Mejide ¿Dilma? Lo que hay que iniciar Qué bajo que es el mundo Y has venido conmigo Entra parante de la película Te sabes No somos nada No somos nada Y podríamos decir Un poquitito de la parte Que estamos viendo Por ejemplo Ah, sí A cierta parte me gusta Si no Cuando viene Que están llorando todos Y entran nene Llora, llora Que hace calor Y toda esa parte No pensarás Recibir una propina En un día de duro como este Anda y entra a verla Pero entra a verla Anda Que haga un poco de bulto Vino tan poca gente Muy bueno Muy bueno A ver qué dice Mi aranja El cherutí Ariel, querido Buenas noches Un personaje Queridísimo Comé China Zorrilla Que estuvo el otro día En Cañuelas José, mi ciudad En el cine teatro Cañuelas Que le fue muy bien Y aprovecho para decir Que el 2 de septiembre Viernes 2 de septiembre Vamos a estar en Cañuelas Con Nito Artaza En el cine teatro Cañuelas A total beneficio Del club atlético Cañuelas Del asilo de ancianos Y del comedor Federico Y sus amigos 2 de septiembre 2 de septiembre Así que espero Que todos los cañuelenses Nos acompañen A mí realmente Me encantó Ariel De verdad Me gustó porque Hiciste un personaje Que es amado Querido por todos Que bueno Con una historia Artística tremenda Y más allá de eso Lo que me gustó En esta parte Que es a veces Lo que le decimos A los participantes Que viniste Con un guion efectivo Viniste con un buen remate Comenzaste bien Y fuiste creyendo Así que me gustó Y es un homenaje hermoso Una excelente invitación Un buen monólogo Y un homenaje A esta grande Quechina Sofi Así que ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! Al fin le gusta algo A Miguel hoy A ver qué dice Ani Ventura Hola Ariel Hola Ariel Hola Ariel Me parece que hiciste Una gran rutina Y me parece que también Vos servís para más cosas Me parece que Tenés mucha gracia Tenés ángel Da gusto verte Apenas entrás Ya uno se ríe Provocás esa cosa Que es empatía Con lo que haces Y eso va de oro Si es con China Es maravilloso Si es con Carlitos Perciabal Es maravilloso Con quien lo hagas Me parece que tenés Eso que se llama ángel Te felicito ¡Vamos con la vida! A ver qué opina La señora Voy a pasar Ariel Bienvenido a tu minuto de gloria Bueno, debes decir que Está muy bien lukeado Pero yo También en caso De que sigas continuando Con estas cosas Si vienes esperando La carroza China tenía La peluca negra Cuando hagas una performance La gente la tiene a China Con otra cosa Para completar tu Porque hay que ser Muy estricto Y si vas a algún lugar A imitarla Te digo Como corrección Y como para que tu performance Sea total Entonces Me parece que tendrías Que cambiar el look Porque eso es muy específico Y tendrías que mostrar antes El tape Y me da que China Daría otra cosa En cuanto a la primera parte Estuvo buena La segunda parte Te desdibujaste Y empezaron a aparecer Unas tetas Tipo Flavio Mendoza Y una voz tipo Chirolita Y se desperdió la China Que es primero La zeta de Flavio Mendoza Apareció Y China No habla con la China Fíjate Una cosa así Medio cetiosa Que China No tiene Dice la zeta Mendoza Yo soy mala Pero yo soy malísima Entonces apareció Esa zeta Que me molestó un poco Y una voz tipo Chirolita Fíjate Porque se te desdibujó En la segunda parte Después estuvo bueno Porque tenés Buen Dixit Y buena impronta Y si tenés memoria Para capitalizar Todos los monólogos De estas señoras Son estupendos Por otra parte me gustó Sería Mazo Tirando A más más ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Ariel, felicitaciones! El aplauso para el participante Ariel Gracias querido Chau Nos vemos hace un rato A lo mejor gana Ahí tenés que pasa La próxima ronda Qué lindas Las posiciones Que le dieron A ver cómo camina Con los tacos Ariel Se iba meto Friando Ay, de mí Te hago una pregunta Viste esa